El alcalde Erick Silva Santos y su esposa Marisa Castañeda de Silva acudieron este miércoles a la primaria Ramón López Velarde en donde entregaron mi regalo de Navidad a los niños que se beneficiaron con el programa Desayunos Escolares. A través de este programa los niños son más dinámicos y más atentos y con mayor disposición de aprendizaje y durante el evento fueron reconocidos el alcalde y su esposa por la pasión y entrega con la que han desarrollado su trabajo a favor de los que menos tienen.